Música Con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Tienes mi Costa Rica, toda la gracia para gozar, ya de Punta Arenas, así son Dios para descansar Música Con eso, mi bello Puerto León, la de besos y entregarte a mi corazón Con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Con eso, mi Dios, me puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Tienes todo el encanto de tu mujer, es Jesús, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Coates, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica Coates, con eso, mi Dios, te puso este nombre, señorita tica, linda Costa Rica